Manu Vaqueiro se pronuncia tras la entre Patricia Conde y Masterchef. Las incendiarias declaraciones de Patricia Conde sobre Masterchef Celebrity siguen trayendo cola. En los últimos días, varios de sus compañeros y ex-concursantes del programa se han pronunciado al respecto y el último en hacerlo ha sido Manu Vaqueiro. Por supuesto que Masterchef fue exigente, escribía Vaquiero en su Instagram. Fue intenso, competido, emocionante y sano, añade al actor, desmarcándose de las acusaciones de su compañera y posicionándose del lado del programa. Era un concurso y así lo aceptamos desde el principio. Enhorabuena a todos los que lo hacen posible. Repetiría una y mil veces. Y enhorabuena por esa victoria, Lorena, terminaba diciendo. Todo esto comenzó cuando salió a la luz el extraño comportamiento de Patricia Conde durante el último cocinado en exteriores. Entonces, la presentadora reconoció que el giro de la película era que Manu se llevara la chaquetilla porque se lo merecía más que nadie y me sobraban los motivos para frenar y dejar que me adelantara. Tras estas palabras, se produjeron un cruce de acusaciones que incluso obligó a la productora a acusarla de lanzar comentarios inciertos que atentan contra el honor de todas las personas involucradas en la producción.